¿Cuál es la revisión del sector de baños, cielorrasos y demás? ¿Cuál es la revisión del sector de baños, cielorrasos y demás? En relación a la preocupación que tenían por una viga que está cediendo en el establecimiento, nosotros hicimos la presentación ante el Ministerio de Educación, quien se ocupó de transmitir esto a obras públicas. Ellos hicieron la inspección correspondiente y emitieron la certificación donde en realidad dejan asentado de que no hay peligro de derrumbe. En realidad hay un grupo de padres que no tienen tranquilidad en cuanto a esto y solicitan, a pesar de que el trabajo pendiente está contratado y en 15 días arrancarían con la obra, no están tranquilos para que los chicos circulen dentro del edificio. Hoy tuvimos una reunión en el transcurso de la mañana con obras públicas, un grupo de padres, y se acordó hacer un vallado en el espacio donde está la viga en cuestión. Y bueno, en eso acordamos, digamos, de estar trabajando para darle solución a esto y que la totalidad de la comunidad tenga clases dentro de la 128. ¿En este vallado interrumpe lo que son la entrada a los baños y a dos de las aulas? Sí, exactamente. En este caso tendríamos que ver la posibilidad, digamos, de alquilar baños químicos y de trasladar este grupo de chicos a otro espacio que tiene el mismo establecimiento. La obra comenzaría en 15 días y ¿cuánto tiempo de ejecución tiene? De acuerdo a lo que nos indicó el arquitecto, el ingeniero, perdón, en el transcurso de entre 7 y 10 días. Así que eso sería lo máximo que estaría.